Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. A continuación un resumen de la Ley 113-21 que regula el sistema penitenciario y cohesional en la República Dominicana. La Ley número 113-21 del 23 de abril del 2021 que regula el sistema penitenciario y cohesional en la República Dominicana sustituyendo la Ley número 24 del 26 de junio de 1984. Artículo 1. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto la protección de la integridad de las personas privadas de libertad, la reducción de las consecuencias negativas de su estado, proporcional las condiciones adecuadas para su desarrollo personal, así como la corrección, reeducación y reinserción en la sociedad, impulsado por un mecanismo de control sustentado en la creación y funcionamiento de la estructura del medio libre y evitando con ello la reincidencia. Artículo 2. Ámbito de aplicación. La presente ley está dirigida a las personas privadas de libertad, a personas en conflicto con la ley, a los servidores cohesionales, autoridades judiciales, ministerio público, defensa pública, representantes legales y religiosos y otros que serán establecidos en el reglamento de aplicación de la presente ley. Estructura del sistema penitenciario y correccional según la ley 113-21. Artículo 6. La estructura del sistema penitenciario y correccional está integrada por los órganos siguientes. Consejo Nacional de Servicios Penitenciarios y Correccionales. Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales. Dirección de Centros de Corrección y Rehabilitación. Dirección para el Medio Libre. Subdirección de Tratamiento. Subdirección Administrativa. Subdirección de Vigilancia y Seguridad Correccional y Supervisión Regional. Consejo Nacional Consultivo de Servicios Penitenciarios y Correccionales. Artículo 8. Composición del Consejo Consultivo. El Consejo Consultivo de Servicios Penitenciarios y Correccionales está integrado de la manera siguiente. Procurador General de la República o un Procurador General adjunto designado por éste, quien lo preside. Ministro de Salud Pública o subrepresentante. Ministro de Trabajo o subrepresentante. Ministro de Interior y Policía o subrepresentante. Ministro de Educación o subrepresentante. Ministro de Deportes o subrepresentante. Y el Director General de Servicios Penitenciarios y Correccionales. Artículo 9. Funciones del Consejo Consultivo. Proponer los estudios y efectuar propuestas normativas o de implementación para materializar estrategias tendentes a disminuir la reincidencia. Formular recomendaciones y propuestas en materia de política social penitenciaria. Artículo 11. Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales. La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales antigua, Dirección General de Prisiones, es el órgano, bajo la dependencia de la Procuraduría General de la República, responsables de aplicar las políticas públicas en materia correccional. Artículo 15. El Director General de Servicios Penitenciarios y Correccionales es designado por el Procurador General de la República. Artículo 16. Para ocupar el cargo de Director General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, se requiere cumplir con los siguientes requisitos. Ser dominicano de nacimiento u origen. Haber cumplido 30 años de edad. Estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos. Ser profesional egresado en las áreas jurídicas, social, humanística o de la salud. Experiencia en asuntos correccionales y penitenciarios. No tener antecedentes penales. Mediante la Ley 113-21. Artículo 18. Se crea el Sistema Automatizado de Información Penitenciaria y Correccional, el cual tiene como finalidad la administración de la información relativa a las personas privadas de libertad. Artículo 23. Se crea el Instituto Especializado de Estudios Penitenciarios a partir de la estructura de la Escuela Nacional de Administración Penitenciaria, el cual deberá conforme a la ley cumplir con los requisitos para convertirse en instituto superior como entidad educativa adscrita a la Procuraduría General de la República. Los miembros del Instituto Especializado de Estudios Penitenciarios y Correccionales serán designados por la Procuraduría General de la República. Artículo 28. Los requisitos para ingresar al Sistema Penitenciario y Correccional son los siguientes. Ser de Nacionalidad Dominicana. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. Estar en buenas condiciones de salud física y mental para desempeñar el cargo. Y otras condiciones que están establecidas en este artículo de la Ley 113-21. Artículo 35. Se crea la Dirección de Centros de Corrección y Rehabilitación en cada centro y como dependencia de la Dirección General de Servicios Correccionales. De esta forma, llegamos al final de este resumen de la Ley 113-21 sobre el Sistema Penitenciario y Correccional de la República Dominicana. Estuvo con ustedes Hernán Villegas. Gracias, amigos. Gracias. Gracias.